¡Hola diseñadores y futuros diseñadores! El día de hoy aprenderemos a realizar de forma muy fácil el efecto glum o como otros lo conocen el efecto brillo en Photoshop ¡Ah caray! ¡Eso si me interesa eh! Muy bien chicos, la primera tarea es separar nuestro ciervo del fondo para ello seleccionaremos nuestra herramienta lazo y haremos clic en seleccionar y aplicar máscara se nos abrirá una nueva ventana y en la mano derecha en vista lo pondremos en superponer en opacidad al 50 o 60% y la opción de recordar la configuración es opcional en modo profesional le haremos clic en según el color y aceptamos ahora en radio lo subiremos a solo un píxel y marcaremos radio inteligente ¡Listo! ahora solo le damos a seleccionar sujeto que se encuentre en la parte superior bien como podrán ver la selección no es perfecta por ello seleccionamos la herramienta pincel y presionando la tecla alt comenzaremos a pintar lo que no deseamos que se seleccione recuerden si no presionan alt es para seleccionar y si presionan alt es para deseleccionar ahora yo corregiré la selección y esto lo haré en cámara rápida para así no hacer muy largo el tutorial ustedes tómense todo el tiempo y haganlo con mucha paciencia ¡Suscríbete al canal! bien ahora seleccionaré la herramienta perfeccionar bordes y comenzaremos a pasarlo por todo el borde de nuestro ciervo menos los cuernos ojo menos los cuernos recuerda que la dureza del pincel debe estar en cero bien como podrán ver logramos seleccionar nuestro ciervo no de forma perfecta pero si lo necesario ahora nos vamos a enviar a y ahí seleccionaremos nueva capa con máscara de capa y le damos a ok bien con esto logramos separar al ciervo del fondo ahora lo que haremos es duplicar presionando control más j revelamos el fondo para visualizarlo y nos posaremos en la máscara de recorte que se nos generó en nuestra copia seleccionamos el color negro y seleccionamos nuestro pincel lo haremos un poco más grande y en opacidad lo subiremos al 100% y el flujo igual haremos un poco de zoom y ocultamos las otras dos capas y comenzaremos a ocultar todo el cuerpo del ciervo menos los cuernos perfecto ahora lo que haremos es convertirlo en objeto inteligente ahora ya podremos habilitar la visualización de las otras dos copias lo siguiente es duplicar la capa de nuestro cuerno y agruparlo yo le pondré el nombre de efecto glom ahora la copia lo pondremos en modo trama y a continuación le aplicaremos una capa de ajustes de tono y saturación si yo muevo uno de estos tensores como podrán ver el cambio de color es muy drástico por ello en la parte inferior habilitaremos colorear gracias a esto podremos mover los tensores buscando el color que deseamos aplicar como efecto dicho esto pondremos como una máscara de recorte para que esto solo se aplique a los cuernos si deseas modificar el color solo debes mover los tensores bien ahora cerramos recuerden que esta capa debe estar por encima de la carpeta bien ya logramos aplicarle un color a los cuernos ahora le aplicaremos el filtro de desenfoque gaussiano a una copia y lo pondremos en radio de 10 píxeles duplicaremos la capa y modificaremos el valor de radio a 50 píxeles nuevamente duplicamos la capa y modificaremos el valor de radio a 150 píxeles otra vez duplicaremos la capa y modificaremos el valor de radio a 300 píxeles y por último duplicamos nuevamente la capa y esta vez lo pondremos en 600 píxeles cerramos la carpeta y con esto logramos darle el efecto de brillo a los cuernos bien seleccionamos el fondo y creamos una nueva capa de ajustes de consulta de colores y en la primera opción desglosamos y elegimos mom light esto para darle un efecto de noche ahora lo que haremos es duplicar la capa de ajustes por encima de nuestro ciervo y lo pondremos como una máscara de recorte de esta forma lograremos tener el efecto parejo en nuestra composición ahora importante la capa de tono y saturación lo duplicaremos por encima de nuestro ciervo y lo pondremos como máscara de recorte ahora te estarás preguntando por qué hacemos esto lo que buscamos es crear las zonas iluminadas por el efecto de brillo que colocamos a los cuernos bien hacemos clic en la máscara de recorte y presionamos control más i para invertir la máscara ahora con nuestro pincel en color blanco con una opacidad del 20% y el flujo en 30% comenzaremos a pintar los bordes del ciervo recuerda que el pincel debe tener una dureza del 0% bien comenzaré pintando la zona del cuello bajando hacia la espalda también en la zona de las orejas y un poco la zona de la cabeza yo lo haré en cámara rápida recuerden pintar las zonas que creemos que deben estar iluminadas solo las zonas que nosotros creemos que deben estar iluminadas si desean eliminar o ocultar algunas zonas que por error pintaron solo cambian el color blanco por el color negro y comienzan a pintar dicha zona listo, ahora subiremos la opacidad del pincel a un 90% para hacer las iluminaciones complementarias achicamos el pincel y no olvides usar el color blanco ahora sí, comenzaremos a pasarlo por los bordes de nuestro ciervo tanto en las orejas, cabeza y espalda ¡Suscríbete al canal! yo le haré una iluminación en la zona de los ojos como pequeño efecto adicional si ustedes desean lo pueden hacer ahora sigamos aplicando las iluminaciones listo, así es como va quedando nuestro ciervo ya tenemos ciertas zonas iluminadas ahora le aplicaremos un poquito de color al cuerpo bajaremos la opacidad al 20% agrandando un poco el pincel con una oreja del 0% y comenzaremos a pintar suavemente el cuerpo de nuestro ciervo sin exagerar listo, como podremos ver el resultado no está nada mal ahora jugaremos un poco con las sombras para ello crearemos una capa de ajustes de exposición y en corrección de gama le pondremos en 0.80 ahora en exposición le bajaremos a 0.40 como pueden ver ya las sombras o zonas oscuras lograron tomar un poco más de color y cerramos nuevamente volvemos a crear una capa de exposición y en gama lo pondremos a 0.80 y en exposición 1.50 y cerramos con esto tendremos las iluminaciones y sombras que generan esos hermosos cuernos que ella te puso nada chicos es una broma, broma ahora crearemos el pincel de partículas para darle un hermoso efecto a esos cuernos para ello crearemos una nueva capa seleccionamos la herramienta pincel y copiaremos el color como muestra del cuerno nos vamos a las propiedades del pincel y activaremos dispersión en dispersión subiremos todo en cantidad lo dejamos en 1 y en variación lo subiremos al 100% ahora activamos dinámica de forma y en variación lo subimos todo y en diámetro solo usaremos el 10% y cerramos bien ahora bajaremos el tamaño del pincel según su gusto pondremos la opacidad al 100% y el flujo lo subiremos al 70% nos ubicamos en uno de los cuernos y comenzaremos a pintar o trazar en forma de ondas vieron lo chulo que quedó y ahora esto lo pondremos en modo trama ya estamos por culminar el efecto y ahora creamos una nueva capa con nuestro pincel en el mismo color cambiaremos a un pincel por defecto haremos mucho más grande nuestro pincel con una oreza el 0% haremos un solo clic entre los cuernos luego le bajaremos la opacidad al 15% y la capa lo pondremos en modo luz intensa dándonos como resultado este pequeño aura ahora seleccionamos todas las capas y lo agrupamos luego presionamos control más alt más shift más e para crear una copia de todas las composiciones en una sola capa y lo convertimos en objeto inteligente nos vamos a filtro y aquí seleccionaremos filtro de cámara ram en esta parte ustedes pueden ir poniendo pausa para copiar todos los datos que yo voy usando ¡Gracias por ver el video! y listo chicos con este último paso logramos darle mucha más vida a los colores y un pequeño efecto de fantasía ¿Qué tal? ¿Les gustó? no olvides dejar tu like y tu comentario si este video te encantó y para finalizar los invito a suscribirse al canal donde estaré subiendo contenido sobre diseño gráfico y también pueden seguirme en mis otras redes sociales ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!